Hey, repasando, repasando loops de mis canciones y repasando esta, que en principio iba a ser charlas de bar, se iba a llamar charlas de bar, ¿no? Que también le puse ese nombre alternativo cuando la registré, pero que se refiera a todas estas charlas donde solucionamos el mundo y las cosas filosóficas y todo, ¿no? En los bares, como si hay vida más allá de la muerte, como si los políticos van a solucionar el tema económico, y todas esas cuestiones que suelen quedar así, ¿no? En unir y venir de ideas rápidas que no, al final no solucionan nada, pero nos pasamos el tiempo, ¿no? Una tarde ahí en el bar. Y salió así y nació como un blues, que también la tengo como blues, pero ahora la pasé al swing, que me gusta mucho, y quedó más o menos así. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Música Abre el cielo eterno, no sé lo que va a pasar Cada uno con su cuantón, y otros de aquí para allá Cuando vengas con el cuantón, si hay o no hay más allá Cada cosa hace un tiempo, y un tiempo para mirar Cada uno con su cuantón, y otro que ya no puede encontrar Cuando vengas con el cuantón, porque lo van a regar Bueno, bueno Vale, vale Música 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 Música